Se acaba con Corazón, este amor que un día nació Tan lleno de ilusiones y esperanza para ti Se acaba corazón, se aleja Y deja honda huella en tu alma aquel amor Pero tú debes ser fuerte y tratar de sonreír Olvidar esta tristeza y volver a ser feliz Debes arrancarte en golpe ese amor que te hace daño Arráncalo de tu alma, vive tu felicidad Que las penas y el dolor que te causa el alejarse De motivo a que tu alma saque fuerzas de vivir ¡Suscríbete al canal! Se acaba corazón, este amor que un día nació Tan lleno de ilusiones y esperanza para ti Se acaba corazón, se aleja Y deja honda huella en tu alma aquel amor Pero tú debes ser fuerte y tratar de sonreír Olvidar esta tristeza y volver a ser feliz Debes arrancarte en golpe ese amor que te hace daño Arráncalo de tu alma, arrancalo de tu alma Arráncalo de tu alma, vive tu felicidad Arráncalo de tu alma, vive tu felicidad Que las penas y el dolor que te causa el alejarse De motivo a que tu alma saque fuerzas de vivir Arráncalo de tu alma, vive 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 tu alma, Gracias.